Estamos aquí con la explicación de la siguiente guía. Remember that we were in guide number seven. Tenemos entonces en esta vez la guía número ocho de inglés, sixth grade, June Friday 25th, 2021. Tiene esta fecha porque tuve que haberla publicada la semana pasada, pero bien, estaba esperando de que algunos me presentaran hasta la guía siete y no he tenido mucha entrega, pero ahí sigo recibiendo. Topic, let's express likes, dislikes, and activities in holiday. Activities, let's talk about this. Vamos a contestar estas preguntas. Si me dicen a mí, what is your favorite celebration? O me podrían decir también, what celebration don't you like? Estamos hablando acerca de las celebraciones que nos gustan. Para la primera pregunta, entonces podríamos decir, I like, y decimos el nombre de la celebración. Si me gusta Día de la Madre, yo diría, I like Mother's Day. O my favorite holiday is Mother's Day. Para la que no me gusta, yo diría, I don't like, y decimos la celebración que no nos gusta. Para saber los nombres de las celebraciones, tenemos aquí algunos cuantos ejemplos. What are some celebrations we have during the year? Vamos a practicar su escritura para cómo decir fechas festivas. Tenemos aquí todos los meses del año, from January to December. Y hemos mencionado algunas de las más conocidas. January, New Year. March, Holy Week. May, podemos mencionar dos. Cross Day, con esta comita aquí, porque aquí dice Día de la Cruz. O Mother's Day, Día de la Madre. June, Father's Day, Teacher's Day. July, Student's Day. September, Lantern's Day. O también Independence's Day. Son dos famosas para nosotros. October, Child's Day. November, Soul's Day. February, Valentine's Day. April, Secretaries Day. August, August Vacation. Let me see, December, Christmas. Estas son algunas de las cuantas celebraciones que nosotros tenemos durante el año. Las copian y ahora vamos a ver ejemplos cómo hacer oraciones de ellas. Nos dicen, now we will write some sentences about this holiday. Vocabulary. Vamos a necesitar verbos porque son actividades que nosotros hacemos. Como por ejemplo, Mother's Day. Yo tengo los verbos dar, comer, ir, hacer, abrazar y besar. Give, eat, go, make, hug and kiss. Para birthday tenemos give, celebrate, have, eat and drink. ¿Por qué tenemos verbos nada más? Porque la estructura sería de la siguiente forma. Oraciones en inglés. Para las affirmative sentences vamos a necesitar un sujeto. También para las negative. Luego va a ir el verbo y por último el complement. Hay un cambio. Porque en las negativas vamos a tener don't, doesn't. ¿Por qué hay dos? Aquí más adelante vamos a ver por qué hay dos. Veamos los ejemplos. Affirmative. We give a present to the mothers. Esto es hablando del día de la madre. Nosotros damos un regalo a las mamás. Siguiente afirmative. My sister gives a present to my mother. Mi hermana da un regalo a mi hermana. La única diferencia es que como hablábamos de mi hermana, le agregábamos una S. Negative sentence. We don't have a party on Mother's Day. Nosotros no tenemos una fiesta el día de la madre. Si hablo de my sister, me tocaría que decir, my sister doesn't give a present to my mother. Mi hermana no da. Entonces estas son las formas negativas. Aquí nos dicen, cuando hablemos de he o she, agregamos una S al final del verbo, pero también vamos a utilizar doesn't. Por eso aparecían dos. ¿Cuál va a ser su trabajo entonces? Utilizando su diccionario o translator, la activity que le pido es, escríbame dos oraciones para cada celebración. Una que sea afirmative y una que sea negative. Por ejemplo, Labor's Day. Para el día del trabajo usted podría poner, la afirmative podría ser, nosotros descansamos ese día. Para la negative podría ser, nosotros no tenemos clase ese día. Entonces así va a ir una afirmative y una negative. Por supuesto, usted la pone primero en Spanish y luego se dedica a hacerla en English. Cualquier consulta, estamos en el grupo de WhatsApp. Ok, and that's it for the guide number 8. Thank you.